Querías a alguien que te trajera flores El príncipe que soñabas Pero todos tus amores Nunca pudieron alcanzar Tú tranquila, sabes que vales mucho No permitas menos, respétate siempre Tú tranquila, sabes que vales mucho Si no te dan cariño, aléjate siempre Yo te digo La felicidad se encuentra dentro De ti Y yo te juro Que buscarla afuera Te deja solo Infeliz Sabes que me importas No quiero verte de malas Busca lo que te hace feliz La vida es un tesoro Que vale más que el oro Sin importar lo que puedas sufrir Buscas una rosa entre las flores Alguien como tu mamá Pero todos tus amores Te picaron como espinas Tú tranquilo, sabes que vales mucho No permitas menos Respétate siempre Tú tranquilo, sabes que vales mucho Si no te dan cariño Aléjate siempre Yo te digo La felicidad se encuentra dentro Yo te juro Yo te juro Y yo te juro Que buscarla afuera Te deja solo Infeliz Sabes que me importas No quiero verte de malas Busca lo que te hace feliz La vida es un tesoro Que vale más que el oro Sin importar lo que puedas sufrir Sabes que vales mucho Cuando tú te sientes mal Recuerda estas palabras Más que la desilusión Como dice la canción Takutu Luis Oro